No hay moros en la costa. No voy a hacer que Claudia vaya a aparecer. Voy a tener que reforzar el sistema de seguridad de la empresa. Ah, Claudita, no pudiste conmigo, pero igual voy a reforzar el sistema de seguridad. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¡Pero no puede ser! ¡Esta computadora debe estar mala! ¿A dónde se fue todo ese dinero? Compadrito, buenas. ¿Hay basurita para botar? ¡Tú, tú! ¿Tú agarras mi computadora cuando yo no estoy en la oficina? Ah, sí, solamente para revisar mi correo. ¡Maldito miserable! ¿Has visto lo que has hecho? ¡Es más de un millón de dólares! No sé de lo que estás hablando. ¡Devuélveme el dinero! ¡Devuélveme el dinero! Te juro por la vida de mi hijita que yo no he cogido ningún dinero, barracito. ¿No has hecho ninguna transferencia de cuenta de la empresa a otra cuenta? No, no, no. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Jack Power. ¿Jack Power? ¡Sí, Jack Power, rendígate! ¡Tengo que atrapar a ese miserable! ¡Rentígate! Pero no puede ser. ¿Cómo entró ese miserable al sistema de la empresa? Seguro agarró mi computadora en un descuido. ¡Maldito miserable! ¡Maldita sabandija! ¡Te voy a atrapar y te voy a hacer pagar por todo lo que me has hecho! ¡Maldito Jack Power! ¡Te voy a meter preso por el resto de tus días! ¡Te fregaste! ¡Yo soy quien ríe al último Jack Power! ¡Aló! Hola, Nacho. Claudia. Sé que estás en tu oficina y seguramente ya debes haberte dado cuenta que falta dinero en tu empresa. Adivina quién movió los fondos de la constructora. ¿Pero fuiste tú quien retiró el dinero de la empresa? Te dije que te iba a destruir. Pero, Claudia, ¿acaso tu venganza no tiene límites? Quiero verte en la calle. Quiero verte pidiendo limosna. Solo ahí me voy a detener. Claudia, ¿solo devuélveme el dinero? O si no, llamo a la policía. Si me denuncias, todo el mundo se enterará que fui tu amante. ¿Y qué le vas a decir a tu esposa cuando me vea en el noticiero diciendo que todo lo hice por amor? Y que robé ese dinero porque tú me lo ordenaste. Con esa plata nos íbamos a jugar del país, Nachito. ¡Eso es mentira! Será mi versión contra la tuya, Nacho. Lo que sí te aseguro es que todo el mundo se va a entrar en este escándalo. Sobre todo tu familia. No te atreverías. ¿Todavía te queda alguna duda de hasta dónde soy capaz de llegar, Nachito? Ah, por cierto. ¿No creas que con el desfalco terminan tus problemas? Claudia. Claudia, mira. Conversemos tranquilamente, ¿sí? Podemos llegar a un arreglo. Mira, te juro que yo... Yo no te acuerdo rincón. Claudia. ¡Claudia! ¿Cómo lo hago para recuperar todo este dinero? Espero que mi suegra no se dé cuenta que hay un farado en las cuentas. Hola, Franchenca. ¿Se puede saber con qué autorización usaste el dinero de mi empresa para comprarte un yate? ¿Quién te dio permiso para coger los fondos de mi empresa? Franchenca, yo no sé de qué estás hablando. Aquí está clarísimo. Llamé al contador para que me informara de los últimos gastos y mira lo que encontró. Un yate, un caballo de carrera, una moto Harley Davidson. ¿Qué hiciste, Miguel Ignacio? Franchenca, yo no he hecho estas compras. Pero sana tu nombre. Yo jamás usaría el dinero en la empresa para fines personales. ¿Explícame entonces qué pasó? Es obvio que han utilizado mi firma para perjudicarme y me han tenido una trampa. ¿Perjudicarte? ¿En qué forma? El único beneficiado de todas esas compras eres tú. ¿Un caballo de carrera? ¡Por Dios santo! Franchenca, en todos los años que vengo trabajando en la constructora nunca he tenido problemas. ¿Por qué cometería un error tan grave ahora? No sé. Como a veces te crees dueño de la empresa, gastaste el dinero para tus fines personales. Franchenca, yo jamás haría algo así. Los números indican lo contrario. Si no fuera por tu secretaria, jamás me hubiera enterado de esas compras. ¿Mi secretaria? Claudia me informó. ¿Claudia te avisó? Esa chica es muy profesional. Se dio cuenta que algo no cuadraba en el balance del mes y decidió avisarme. ¿Todavía te queda alguna duda de hasta dónde soy capaz de llegar, Nachito? Ah, por cierto, no creas que con el desfalco terminan tus problemas. Claro, tu secretaria no sabía de las compras que habías hecho. Ella solo se percató de la falta del dinero. Fue el contador quien descubrió tus gastos. Por última vez, yo no usé el dinero de la empresa. Todo está en tu contra. Hasta que no demuestres tu inocencia no podré creerte. Sí la demostraré. Solo dame un tiempo. Mientras tanto, devuelve todo lo que compraste con el dinero de la constructora. Eso es bien. Espero no tener más contratiempos.